Y estamos de vuelta desde este escenario, el Auditorio Municipal José Neri Santos, que en 1972 tuvo una remodelación, Darío Ferman, frente a Esteban Villalba, en uno de los pleitos preliminares. Aquí viene Villalba justamente, con el deseo de seguir trascendiendo para medirse ante otro de la tierra. Los dos son de Ciudad Juárez, el tremendo récord de 11-18 con 8 knockouts. Y aquí lo vemos fuerte al hombre, pero seguramente Ferman viene decidido. Un hombre que, ustedes lo van a ver en la pantalla, una fortaleza impresionante. Ya estamos hablando de pesos de 66 kilogramos, 66-68, 147 libras, que ya son golpes, tienen poder. Todavía, si la presentan en Welter, todavía son guantes de 8 onzas. Si la presentaran en Super Welter, ya serían de 10. Yo por ahí el tamaño de los guantes, yo creo que son de 10. Ya son de 10. Ya son de 10. Le van a presentar esta en Super Welter, o incluso en peso medio, porque los vio muy grandotes para Welter. Este le apodan el macizo a Darío Ferman. Un hombre que presenta foja de 14 victorias, 4 escalabros. De las 14, 11 las ha resuelto por la vía del knockout. Tiene poder. Tiene power, el hombre de verde. La multiplataforma televisadefortes.com, promociones del pueblo, el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Playboy México, cabal, el vino de México, y por supuesto, Tequila Armero, el mejor tequila de México, presenta a ustedes esta gran pelea esta noche, en vivo, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En la categoría de peso, Welter, pelarán, a 6, RAN. En la esquina roja, con un récord de 11 penas ganadas, 18 perdidas, 3 empates, y 8 victorias obtenidas por la vía del knockout. De Ciudad Juárez, Chihuahua, Esteban Tremendo Villalba. En la esquina opuesta, su lugar para esta pelea, esquina opuesta, esquina azul, lo presenta a usted con un récord de 14 penas ganadas, 4 perdidas, y 11 victorias por la vía del cloroforma puro. Esta noche, con ustedes, también, en su casa, de Ciudad Juárez, Darío Macizo. ¡Fermán! Repreparé a este encuentro, para hacer una superficie, el señor Oscar Corona. Esto es Sábados de Poz. Es con acento, ¡Fermán! ¡Fermán, sí! ¿Cómo sería Primo? ¡Fermán! Bueno, pues ahí las últimas indicaciones, justamente, de este hombre que compró el... El de Peter Pan. No, la camisa del CMB, pero el logo era el más pequeño que encontró. No había otro. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Nos vamos con el knockout para mantener la tónica de lo que han sido los players? Sí, sí, que se quede el ring calientito. Con ese récord que tiene Fermán. Los dos pegan duros. Se ve que pegan tanto el tremendo Villalba, como Darío Fermán, el hombre de verde. Ahí, con su apodo, en el cintillo, en blanco. Trata de puntear con su jab. Los dos presentan guardia natural. Hasta el momento, enseñando buen cabeceo, Darío Fermán, tratando de ir rotando, girando ahí, sobre el eje de su rival, que se presenta más estático, más aplomado, cuando menos de inicio de combate. Me refiero a Esteban Villalba, los dos de acá, de la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Rebota hacia atrás Darío Fermán. La pelea también pactada a seis vueltas o menos. Ya escuchamos al anunciador Edgar Alejandre presentarlo en peso vuelta. Se ve grande, sobre todo, Fermán, Mr. Mister, para dicha división. Sí, bueno, no hay que extrañar mucho el hecho de que pudieran estar ligeramente ya arriba de ese peso en este momento, pero a la hora del pesaje oficial, a lo mejor siguieron los 6.600. Claro. Pero se ven bien, se ven bien. Están tirando bien sus golpes, lentos, como es el primer round, de estudio absolutamente. Ahí trata de puntear con el jab. Por momentos me recuerda un poquito el look de Villalba al del Olímpico Mexicano. Bueno, precisamente estas tierras, el chino Misael Espinosa tiene un algo. Ya lo estaremos viendo en las carteleras de Noche de Puños presente y de Sábados de Vox al medalla de bronce en Río 2016. ¿Cómo olvidar cuando derrota al boxeador egipcio y le levantan la mano? Bueno, un round de estudio, como dice el Mr. Mr. Meirán. Me gusta más cómo puntea con la izquierda en jab. Luego buscaba una buena derecha a la zona de las costillas de Villalba. Me refiero al macizo Darío Fermán, el de verde. Nuevamente con el jab. No obstante, le llegó una buena derecha. Y luego una izquierda en gancho de parte de Esteban. Está parejo el combate. Bien, la derecha cuando lo agarraba en movimiento. Alberto, ¿cómo ves de inicio el combate, Mr. Mr. Octavio Meirán? Ha estado parejón porque los dos se han golpeado. Ahorita Esteban ha tirado unos buenos golpes que hicieron buen... Aterrizó perfectamente bien en el cuerpo de Fermán. Y entonces, pues así como que está alternado el round, los dos se están conectando, no hay mucha velocidad. Ahí vamos. Comenzó lento cuando vemos este bonito lente angular con el que podemos ver toda la panorámica del ring y del gimnasio Josué Neri Santos. Bien la combinación. Luego buscaba con un gancho descendente a lo clisco. El tremendo Villalba. Sin embargo, la respuesta del macizo no se hace esperar. Trata de salir de cuerdas. Vete bien, una derecha en recto. El macizo Darío Fermán. Está parejo el round. Está interesante el combate. Comenzó de estudio. Pero se empezaron a soltar el chongo hacia la segunda mitad del episodio. Va con la izquierda hacia la zona de la boca y el estómago. Bien la combinación de Fermán. Rematada con uppercut. Suena la campana. Y la va a tener difícil el míster, míster, porque estuvo parejo este primer asalto. Diez puntos para el macizo Fermán en contra del tremendo Villalba. Diez a nueve. Aunque fue muy parejo el round, pero los golpes de poder y sobre todo los que tiraron al final del round corrieron a manos de Darío el macizo Fermán. Los dos pegan y en serio, ¿no? Asientan el golpe. Vean ahí la derecha de Villalba y después cómo va persiguiéndolo. Y le sacude totalmente la cabeza al de verde que cuando se soltó y echó para adelante también nos enseña el power ahí en los guantes que tiene el poderío y pues de momento en esta categoría, en esos pesos de Welter por el tamaño, por la estatura, yo recuerdo al tremendo Carlos Palomino que era una impresionante y en ese peso. Claro. Era una mole, sí. Era una mole, pero peleaba en Welter. Contemporáneo de Pipino Cuevas y lastimosamente nunca se enfrentaron, Alfredo. Bueno, vámonos al segundo capítulo y aquí está, soltando la mano izquierda en forma de Jab Fermán tratando de encontrar la distancia mientras que el tremendo suelta a la izquierda, pero no le pega. Simplemente como para marcar ahí el territorio, el tremendo. Ahí lo vuelve a encontrar, pero no hace Diana. Finalmente se le escapa el de pantaloneta verde muy estático por momentos en la mano izquierda de Villalba. Otra vez Villalba, uno, dos, arriba. Y ahí está el tremendo dándole justamente una carretada de golpe, señor Meirán, soltando los puños y ya la estrella también el pómulo a Fermán que sale disparado y le dicen de la esquina cuidado, ¿eh? Soltó el posicionador. Sí, soltó el posicionador. Qué buena manera de entrar por parte de el tremendo Villalba. Pero Fermán tira muy bien sus golpes, muy derechos. No los tira volados, los tira rectos y con fuerza. Y eso por supuesto que suelen disminuir las capacidades del oponente mientras que el tremendo nos enseña una buena colección pero ninguno de ellos pudo terminar ahí con Fermán que sí se come en el pómulo derecho. Un tremendo golpe abajo también duele. Ese fue muy abajo, ese fue muy abajo. y el referee se lo comió. Y lo vio en la perspectiva que tenía el tremendo no dijo más que el gesto y cuidado ahí. Ese gancho corto de parte de Fermán era violentísimo. Ahí lo tiene a la distancia, cuidado con las cabezas. Venga, señor Meirán. Listo, no pasó nada. A pura advertencia, ¿no? Cuidado con las cabezas ahí. Esta manera de lanzar el golpe. Vean la izquierda y después la derecha de Fermán. Ahora me da la impresión de que Villalba se nos cansó, señor Meirán. Sí, efectivamente, ese era mi comentario. Echó el resto cuando se fue a la esquina a pelearle a Fermán y se cansó. Ahí fue donde se cansó, fue cuando soltó el posicionador. Y observen ahí, sí. La boca de Villalba ya es simplemente para jalar aire. Se va a terminar este segundo round. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de la noche de puños. Está bueno el combate. y viene lo mejor. De vuelta en el gimnasio Josué Neri Santos. La tarjeta del Mr. Mister de ese tremendo segundo asalto. 10 puntos para el macizo Fermán, 9 puntos para el tremendo Villalba. Se soltó el pelo el macizo y tundió a golpes a su oponente y gana el round con bastante ventaja. Se volvió verdaderamente en un combate de cantina hasta con la charola se estaban pegando ahí. Hubo su momento como lo dijo el Mr. Mister en el segundo asalto cuando arrincona el tremendo Villalba al macizo Fermán pero ya no pudo con el tema de la resistencia y ahí se vació Esteban Villalba, el hombre con la pantaloneta en color escarlata. Los vivos en plata. Bien. El macizo Fermán que se ve que no pega caricia a su récord así lo anuncia y también lo ha exhibido en los dos primeros asaltos. Esto en la división de los welters. Me quedé pensando en Palomino, Alfredo. Palomino llegó a pelear con Mantequilla, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Dos veces. ¿Cómo quedaron? Las dos ganó Mantequilla. Las dos las gana Mantequilla. Qué bárbaro hablando de esos tiempos. Un saludo a Gilberto Mendoza, amigo de mi señor padre que solían ver peleas de box juntos en esa tradición que tiene los sábados. Añeja tradición en México. Bien, la derecha ahí de el macizo Fermán Darío de nombre. El hombre que tiene cuatro descalabros y que ya sangra por ahí del pómulo izquierdo. Mister Mister Meirán podría ahí buscar con esa derecha hacer mayor daño en la ya escoración que presenta el hombre de verde. Yo veo que no tiene ya la característica de fortaleza como cámara que pudiera lastimar al macizo. Lo veo con poco golpe fuerte como para que pudiera hacerle daño al macizo. El macizo se ve ahora sí que se ve macizo, se ve entero. Me queda la duda si la apertura ahí en el pómulo no fue producto de ese cabezazo. No, ya estaba desde el segundo round. Bueno, es que también el cabezazo fue en dicho round por eso lo mencionaba pero sí ya tenía la apertura es verdad va dominando el hombre de la pantaloneta verde Darío Fermán que suele decidir las peleas por el local que bien lo hizo agacharse luego se quejaba de un rabbit punch con cierta razón Villalba porque porque sí alcanzaron a meterle un guante ahí en la zona de la nuca pero también una derecha fuertísima ahí en el rostro se vació como decía el Mr. Mr. Meirán y ahí lo vemos cómo abre la boca cosa por demás peligrosa Esteban Villalba no traía la condición porque el boxeo y la pegada parece sí poseerla el hombre de rojo pero en ritmo y en todo se ve superior vean el uppercut que mete ahí el macizo de Darío Fermán que quiere subir su foja y llegar su victoria número 15 bien con la derecha en cruzado luego rompe el contacto Darío Fermán ataca la zona de holandas y a las cambas va a dar mitad por la pegada y mitad ya por la fatiga Esteban Villalba se va a levantar me parece que sí ya casi en el límite del conteo presenta la guardia como es Menester y lo salva la campana la tarjeta señor Meirán 10 puntos para Darío el macizo Fermán 8 puntos para el tremendo Villalba ya había sido golpeado bastante fuerte a lo largo del round y pues termina con la caída 10-8 le acabó la gasolina desde el segundo round y cuando logra finalmente ponerle la mano encima Fermán el corte viene prácticamente desde el round anterior era cuestión de cualquier razoncito iba a hacerlo sangrar pero los golpes es abismal la contundencia ahí lo vemos justamente como el macizo atiza mientras que el tremendo ya sus golpes son cada vez con una lentitud impresionante y bueno pues ya prácticamente sin la fuerza vámonos al cuarto round saludamos también a Cristian Mijares ahí en la zona de Rinsay ahí anda el muchacho de Tierras Laguneras cuarto round en esta historia de Noche de Puños usted que dice aquí viene por todas las canicas lo salvó la campana bien dicho señor Meirán porque Villalba parecía que ya no y otra vez aquí la combinación de parte de Darío Fermán que va a tratar de terminar la obra ahí ya lo conectó ahí ya le puso la mano encima cuidado porque está maltrecho la derecha adiós le pone una buena combinación y la firma con la derecha ahí la actuación del árbitro Corona tiene que ser impecable está en malas condiciones Esteban y por fortuna ya logran incorporarlo qué manera de atizarle derecha izquierda y después la firma con la derecha el golpe hacia la zona del oído lo hace perder el equilibrio se veía venir afortunadamente para el macizo empezó a golpear con puntería tiraba muy bien ya habíamos hecho el comentario que tiraba muy bien sus golpes muy rectos muy fuertes y el tremendo Villalba ya no tenía con qué hizo su último esfuerzo al tratar de arrinconar a Fermán en aquella esquina donde echó el resto y se acabó se le acabó el gas como tú decías Alfredo Hubo un momento medio escalofriante porque es muy claro en eso sí Oscar Corona el referí en indicar desde la forma como lo ve caer que ya no va a continuar ya ni siquiera le iba a dar el conteo pero hace por levantarse muy pronto el tremendo Villalba y le regresa la cabeza a la lona no sé qué opinas de ese proceder Octavio no no debería porque ahí él ya no tendría que mejor llamar a las esquinas y al médico que se haga cargo y él no tiene por qué intervenir quizás lo hizo para que permaneciera más tiempo abajo y quitarle el protector algo vio el referí que también no le gustó cuando trata de levantarse el otro y creo que con cierta razón en ese sentido tiene la mirada perdida Villalba en ese instante repito escalofriante esta es la primera caída en el capítulo anterior y aquí ves la cantidad de gol esa derecha es ahí la forma en que cae arriba de la oreja sí ahí en el parietal así se escribió la historia del leito entre Perlman y Villalba por knockout a los 39 segundos del cuarto round el ganador Darío Macizo Fermán desde que pega pega el macizo Darío Fermán se hace con su victoria número 15 como profesional